Muy buenas gente, que tal estáis, estamos de nuevo en Assassin's Creed Syndicate Estoy aprovechando para grabar unos cuantos vídeos del tirón y me habéis... He leído los comentarios de... De unos de los vídeos en los que comentaba Oye, que atuendo me pongo Y me habéis dicho el de Ezio Ezio, 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 Ezio Lo que pasa es que he editado 7500 paos Oh, puedo previsualizarlo Ah, no Obtener dinero del juego, sí, hombre, chaval Sí, hombre Vale, me habéis dicho que ponga el de Ezio O sea que... A conseguir pastas, ha dicho Para ponerme el de Ezio Esto lo conseguí Los puntos de habilidad ya los gasté todos A no ser que me hayan vuelto a sumar puntos de habilidad Es que no creo, ¿no? Cállate, niña Cállate Vale, y tengo las misiones estas de aquí Pero es que no sé si... Por ejemplo, aprovechar ya que estoy aquí Bajarme Y desbloquear esta atalaya O hacemos todo esto entero primero Nada, voy a... Voy a hacerme las cositas de aquí, va Voy a hacérmelo de aquí Tenemos un viaje rápido aquí No, esto no es un viaje rápido Este aquí Sí que es verdad Sí que es verdad que si tuviese atalayas desbloqueadas Podría hacer viajes rápidos más fácilmente Sí Pero bueno Está guay el hecho de ir desbloqueando Y ir pasándose como un poco cada trozo del mundo ¿No? Y una vez desbloqueado en... Eh... Esa parte Pues ya... Pues ya vemos lo otro Por cierto, gente No sé si lo he dicho o no Creo que no No olvidéis dejarme un like Comentar y suscribiros Y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores Espero que os esté gustando la serie De... De la Censcript Syndicate Tanto como a mí grabarla Que... Imaginaos Si llevo... Llevo rollo 3 o 4 capítulos seguidos Es porque me está gustando el juego Un huevo, la verdad Me está gustando Así que nada A lo tonto creo que voy a... 8 capítulos Vale Que no los maten A mis rookies no los tocan Vale ¿Y esto qué es, tío? Una cuchara de jarabe Ni me he sugerido Ah, vale Vale, va, me parece correcto Me dan poca pasta y no me alcanza Para lo de Ezio, pero bueno Lo tengo en mente Lo de Ezio, lo tengo en mente Hostia Perdón Toma, para huir a tonto Si me disculpas señora Si encima huye Si encima huye Si hombre Quita niño Cullón La rata Por donde huye la rata Por ahí Por donde huyen las ratas Pues por donde viven las ratas Tío Ay, pensaba que ese Creo que Tendría que haber Si, vendiendo droga Eh, vendiendo droga a la gente Marrano Como los que venden fentanilo El señor Parecía que estuviese Que hubiese tomado fentanilo El El viejo ese No puedo Están mirando A ver si podía Acercarme al muro Con el Con el coso ese Pero bueno Ya la tenemos Ya la tenemos Mercader habla Puto, habla Animación Dime cuál es el origen del jarabe Droga Amapola Entre los gasómetros Y el manicomio Entre los Entre el gasómetro Y el manicomio Vale Encuentra el distribuidor 150 Ay, nunca era Un caballo muerto Pobre Que le hicieron Puto Me gustaría Poderte acercar Con esto Vamos por el mapa Rollo Gancho de blitz LOL Referencia Vale Un segundo Esta zona la tengo desbloqueada Vale Si Si que la tengo Podría haber subido con eso O sea Podría Podría haberlo hecho Vayamos a averiguar Donde se hace ese jarabe Vale Hay que robar a este señor Tío Nivel 5 Eh Eh Que están huyendo Que están huyendo Los malparillos Tal vez tenía que haber cogido Un vehículo Y haberlo seguido O que No, no No creo Bueno Me los va marcando Está bien Roba el plano Sin que te detecten Ah, vale De momento ha pasado Pues ni a traer No se que con vida ¿Ha muerto alguien? Yo no he matado a nadie Si ha muerto Ha sido Porque es tonto Warehouse Un almacén Data warehouse Vale Vale, ahí están Roba el plano Sin que te detecten Podría matarlo Ahora Ah, porque no me ha dejado saltar Pensaba que Mataba a los dos La verdad No te voy a engañar Si te digo Que pensaba que Mataba a los dos Toma, toma Vale No me ha visto Y si me ha visto A ver Señora Muérase un poco Por favor Ay 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 Uy Le he dado Me la he cargado Va uno, va uno Antes de que vengan los demás ¿Dónde puedo subirme? Tito, tito, tito Tito, tito Uy, una ataraya Sin desbloquear Hay que Hay que Hay que Desbloquearla Ya que estamos aquí La desbloqueamos Es que además subimos rápido Vale Es la Cosa esta, ¿no? Vale Ah, mira Un cofre, tú Pues aquí estamos Al cofre El cofre Pa' mi Ya que estamos por aquí Tío Desbloqueo la ataraya O sea Si entramos como en la zona esta Ya la considero Que lo podemos desbloquear Tío Ahora me dará toque Y la zona de la que hayamos Desbloqueado la ataraya Voy a tener que desbloquear Las otras Ya verás Me va a pasar Cien por cien Salto de fe ¿A dónde, tío? Es que Un poco Ah, vale Ahí Ahí Crazy locura Uache complete Larga la cuerda Eh, tío O sea Esos son Bien, bien 150 metros O así, eh A ver A ver qué venden A ver qué Están fabricando aquí Aparte de drogas Cuando pasa es inadvertido Por detrás de un enemigo Pulsa B Para secuestrarlo Mueve despacio tal Bueno, si lo sabemos Pulsa para meter un red Si ya sabemos Vamos que tengo que secuestrar a alguien Alguien tengo que secuestrar Vale, está ahí Nadie ha visto nada Vale Vale Uno menos ¿A quién más me tengo que encargar? Vale Voy a matar a este Que parece que está solo ¿No puedo subirme aquí? Bueno, aparte está ardiendo ¿No? Acaba de escupir Eso Fuego Vale Salto ahí Salto Vale Desde aquí Igual sí Acércate un poco más Ahí Perfecto Vale Que más Vuelvo a subir Me caigo Me caigo al cuenco de lava ¿Te imaginas? No Me detectó el puto Me detectó el puto ¿Es un dog? ¿Es un dog? Ah no, es un templario Ah no, es un templario El edificio junta No lo tengo aquí inconsciente Ya me dirán Ah, ya está No, se acabó ¿Puedo meterme en la pelea? No ¿Dónde está el cofre, tío? ¿Dónde está el cofre? Creo que está aquí arriba Y creo que se entra por ahí Por esa escalera Ahí está el cofre Es dorado, eh A ver qué nos da, tú Forzar cerradura A ver qué nos da Materiales inusuales Rodio, rodio Hostia El rodio Es un material A... Material radioactivo 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 No Es un material radioactivo Que se utiliza Para... En algunos relojes Y en algunas lupas Y tal Para darle... Para que brillen En la oscuridad No sé si habéis visto El típico reloj O imán O imán El típico... La típica brújula Que tiene un trozo Como verde Pues normalmente Eso es rodio Buscadlo por internet Es curioso La verdad Es interesante Curioso E interesante Vale ¿A dónde vamos? ¿Dónde estoy? Actividades de socios Ah, que esto es una actividad de socios Vale Voy a ir un momento aquí a la atalaya esta Que es la que veo más cercana La verdad Me queda atrapada En una máquina Y pasa esto Vale A ver si consigo robar un carro Y vamos para allá Tío Tía Vale Hay zonas que hay Carros A montones Y aquí no parece haber Ni uno Tío No sé por qué he subido No sé por qué he subido Hostia Tenemos hasta aquí, ¿eh? Podemos desbloquear Fuerte la banda Podemos Podemos, ¿eh? Podemos Podemos Sí Pues voy a hacerlo Ya que estoy Entrar al territorio De los Black Chores Realmente aprecio eso No me lo creo Porque ha saltado Sin matar a este Hostia, nivel 7 Nivel 7 Pues menos mal que me lo he cargado También te digo Pues menos mal que me lo he cargado El tren Era buena, ¿eh? Para huir De una No me has visto No me has visto, de verdad Es coña, ¿no? No me lo creo ¿Qué estoy haciendo? Que no me ha visto, tú Que no me ha visto la pava esta Que está ciega Pero como me ha visto Me veo a través de la pared Lleva a shit O lleva al warja, ¿eh? Se ha activado Ah, vale Que me ha visto uno de atrás, creo Se ha chivado Vale, me voy Me voy Adiós Ya demasiada gente Me encontraste Me encontraste Ay, me has perdido de vista Pues toma Por tonto Hay otro Me has perdido de vista Pues No me has perdido de vista Pues sí Pues toma Vale, se ha bugueado Se ha bugueado la animación Un poquito Como tendría que ser capaz De detectar Que tal, ¿no? Que se cancela la animación Porque ocurre en algo Hostia, me ha apuñalado Ale, mao Por favor Que salen más Blighters De esos Salen los Blighters Muchos Blighters Por favor Paren Blighters Blighters Paren Otro Blighter Muerto No gasta bala ¿Habéis visto? Cuando tengo 10 No me gaste Me deja 9 Blighter Motherfucker Blighter No creo Quiero matar a esta Maldita Marrana Ay, que me ha pinchado No me lo creo Vale Se muere Lo mato también, eh Adiós Vale Los puedo matar Ojo, eh Soy pro, eh Soy pro Ojo 30 consecutivos No puedes conmigo Domingo No puedes conmigo Vale Se muere esta Hostia Le he hecho la de la atravesadiña Un poco Buena técnica La verdad La indiana Ha hecho el templo Maldito Que le coge el corazón Pues esa ha hecho un poco Me quedo en Brighter Brighter Y los planos ¿Dónde están? Si se pueden saber Están aquí dentro Están aquí dentro Los planos Quema los planos Voy a quemar los planos A quemar La animación más larga Es decir Reducen tiempos De un montón de cosas Y esta animación Súper larga Me recuerda la animación De cuando cogías un barco En el Black Flag Tío Tarda media hora ¿Sabes? Como tío Podéis acortar Animaciones O sea Vale que tenga un sentido La animación Pero ya la he visto 2500 veces Y dura 10 segundos Tío O sea Me estás jodiendo ¡Hala! El último Y a huir de la zona ¿No? ¿O qué? O sea Es verdad Que a todo esto Íbamos a la atalaya A todo esto Íbamos a la atalaya O sea Increíble Harry Green Guapísimo O sea Es verdad Que este está Nivel 4 Tío Podemos comprar armas Y eso Guardé la banda Completado Guay 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 Podemos Comprar Arna Más Pero sí que es verdad Que quiero ahorrar Para lo de Ezio Lo habíamos dicho Lo habíamos dicho Estoy ahorrando Para lo de Ezio Así que de momento Lo que sí que puedo hacer Es coger el cofre Que hay aquí A ver si me da pasta suficiente ¿Cómo? Para comprarme El atuendo de Ezio Que no sé Donde he cargado Este cofre Aquí No creo Pero bueno Se puede intentar Ojo Si quedan Los cofres Si quedan O sea que Si no voy a ir Al tren Que el tren Me da pasta También Entonces a lo mejor Ya me da suficiente Para comprarme El atuendo De Ezio Auditorio De Ezio Auditorios No me lo creo Quería ir Menos 30 ahí Quería ir A la otra torre De hecho Bueno Puedo llegar ¿Vosotros creéis Que puedo llegar A la chimenea De la derecha Pequeña Luego A la de la Sí que puedo A la de la A la que está tirando humo Y luego a la grande Yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que sí Podemos ir de una Vale Pues pensaba Que el tema De la De la elección Ah mira Podemos ir directa No Es aquí arriba Mata ¿Qué está pasando? Me he metido Donde no me toca Me he metido Donde no tocaba Pensaba que la Que la elección De Shaco Voy Era siempre En plan Que podía escoger Yo siempre ¿Sabes? Pero no No Hay misión De una Y misión De otra Está guay Está guay Porque así te obliga A jugar Con los dos Y no Porque igual Hay gente Que dice No, no Yo solo juego Con este Lo masterizo Y a tomar por culo Está guay Está guay Vale Pues sincronizamos Sincronizadísimo Creo que Me queda otra talaya Más ¿Verdad? Para des Para acabar De desbloquear El Dis territorio Lo voy a hacer Vale Sí Me queda esta talaya Que es la que Voy a Voy a ir A desbloquearla ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo el viaje Rápido hasta aquí De la otra talaya Así que voy Para allá Desbloqueo Esa talaya Y ya dejamos La cosa por aquí Que Que está bien Que está bien Y pasa rata Tengo a mis bichos Aquí Dando vueltas A ver Voy a marcar La talaya Antes de que me pire Para otro lado Como está pasando ahora Vale Está para allá ¿No? Pues ok Vamos para allá A ver Tengo que estar saltando De chimenea En chimenea Así que Vamos a ir rápido Por favor De chimenea En chimenea Es que tengo que mejorar Armas tío Pero claro Quiero Quiero primero El atuendo de Ezio Luego ya Mejoramos Cambiamos de armas Que van a ser 5.000 pavos más Lo que Más ingresos da Es el tren Con diferencia Porque Dos mil y pico Más No sé qué Joder Supongo que Cuando lo vayamos Mejorando Que no sé si Se puede mejorar El tren En sí Para que sea Más rentable O es lo De las mejoras De la banda Claro Es que no sé Si es eso Es como que Va aparte También ¿Qué es esto? Es como un depósito De algo Dolman Pues vamos Vamos para allá Que mejora El gancho Tío Por Dios Increíble A que Tengo aquí Habilidades 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 Ah tengo un punto Inventario No tengo aún Tío No tengo aún ¿Qué tenemos? Hay un Cofre aquí Hay un cofre ahí Hay un cofre aquí Hostia ¿No tenemos? O sí Un segundo Me aconseja mejorar el equipo Mejoras de banda Ah Que podemos mejorar la banda También desde ahí Ojo Podemos mejorar la banda Desde ahí No lo sabía Atuendos 7500 Vamos a ir al tren Un segundo Vamos a viajar al tren ¿Dónde está el tren? Where is my train? It's here Ok Pues volvemos al tren A ver si ya tenemos La pasta suficiente Para Para Comprar el atuendo De Ezio Auditore Vale Un segundo Me había parecido Ver en rojo El mapa Pero no Se me ha ido la olla 275 Bastante pocho ¿Qué pasa este? Conduce El acechador No, no, no No, no Calle ese señora No me líe No me líe Pues vamos a ir un momento A los cofres Tío Hay un cofre aquí Que voy a hacer Viajecito rápido ahí Y Supongo que de cerca También habrá algún otro cofre A ver si con estos dos cofres Podemos Desbloquear el atuendo Ya de Ezio Y lo dejamos listo Para El siguiente Capítulo Vale O sea Puedo saltar ahí Ok Tenemos esta ahí Vamos a ir Por la callecita ¿Tiene un fragmento de elix Por aquí? No, no Está debajo ¿Cómo? ¿Dónde está? Y aquí un cofre También Bien, bien, bien Yo sabía que De camino al cofre Había más cofres ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que ha abierto la tienda Sin querer Vale Trescientos y pico Toma, tontito ¿Por qué no tengo Arma? Ah, que es verdad Que tengo los puños Yo Con este tengo los puños Con ese tenía los puños Cierto Sí, cierto ¿Dónde está? ¿Cómo? Venidos conmigo ¿Qué? Ah, que podemos ir Por aquí abajo ¿O qué? Ojo El cofrecito A ver qué me da ¿Lo puedo abrir? Ochocientos y pico ¿Me da? Me da justo Creo, chavales Me da justo ¿Atuendos? Me da Me da de puta madre Por supuesto Ah, que No, soy Soy gilipollas Setecientos O sea, siete mil quinientos Para mejorarlo No va a equipárselo, tío Soy gilipollas Y pensaba que era Para equipárselo, tío O sea Soy calvo, tío ¿Qué hago? ¿Lo mejor o no? De momento Lo voy a llevar así, tío Voy a cambiarme las armas, tío Y un puño Y un puño chusto La verdad Y me puedo comprar Este mega puño de acero O No, este no me lo puedo comprar El bastón lo dejo Para la otra, tío Lo siento Pero es para IV Me voy a comprar El puño este Topro La verdad O sea, que ahora ya tenemos El atuendo de Ezio Y el puño este Topro Y el guanteleto Es asesino Que me puedo equipar Este Que está Ah, si lo mejoro para uno Se mejora para el otro Y armas de fuego ¿Cuál era mejor? Este me lo puedo equipar también Es que este es muy top ¿Eh? El de prácticas Es que este es muy top Este es muy top Ah, pero no tengo pasta Ah, pero que es la mejora Que lo tenía desbloqueado Es gilipollas Me pasa Como todos Vale Cinturones Mejorar Comprar Mejorar Es decir, me puedo equipar Este que es mejor Mejorar Me puedo equipar Este que es mejor Que el anterior Ok Ok Ok, bro Ok Ya somos Full Full Ezio Hombre, no, no Me voy a dejar Los colores Por defecto, tío Puedo mejorar esto Hostia, me puedo mejorar Ya esto La bolsa de medicinas ¿Me la mejoro? Por supuesto que sí Por supuestísimo Y esto No puedo Necesito Cuero Tío Necesito Cuero Vale, pues Vamos a ver Ojo Somos Ezio Auditore Que guapo Tú Ahora voy a subir A una zona Medio elevada Soy Ezio Auditore De Piorenche Si se quita la capa Parece lo vez No, pero bueno Pues nada Gente Vamos a dejar el capítulo Por aquí Después de haber Desbloqueado esto Espero que os haya Molado No olvidéis dejarme Un like Comentar Y suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Guapos Chao, chao No me lo estáis No me lo estáis